No, perdón, que no podemos decir Uchuva, que hay que decirle Sirius, que es un juez, sí, un juez que se creó la potestad de estar por encima de las autoridades ambientales. Néstor, en el fondo la consulta previa es una negociación económica, que se supone que es sana porque la utilidad económica de la empresa pues no se impone sobre el bienestar de la comunidad y por eso las comunidades piden plata que los proteja de los impactos ambientales negativos. El problema es que como tantas cosas en Colombia, mucha de esa plata no se va para conservar sino para extorsionar. Extorsiona a los que le ofrecen plata a los líderes para sacarlo barato y extorsionan a los líderes que venden a sus comunidades para utilidad propia. Pero si usted mira, en el fondo, más que un conflicto étnico es ambiental, pues por obvias razones, y se dice que los países que tienen comunidades indígenas tienen mejores condiciones de conservación ambiental porque esas comunidades, primero, preservan mejor sus territorios y segundo, los defienden con esos derechos ancestrales. Y un ejemplo que se cita en el mundo mucho es el de Virgilio Barco, que le entregó una gran parte de la Amazonía que volvió una reserva indígena y ambiental y de esa manera se intenta proteger una parte de la Amazonía. Entonces, obviamente, para la visión inmediata del desarrollo es complejo, pero para la responsabilidad de largo plazo es bueno. ¿Dónde está, Maricuero, la gran deforestación hoy en Colombia? En el Amazonas. En el Amazonas. ¿Cuál es la principal huella de carbono en Colombia, desde Colombia? No es la industria del estatolio. Es la deforestación. Es la deforestación. Es la ganadería. Correcto. Así que, bueno. Ahí está el tema, son las 9 de la mañana. Pero, Néstor, sobre la florecita amarilla para el insomnio, que me parece que es un ejemplo que le sonó. Sobre la florecita amarilla para el insomnio, ¿cuál es el problema con respecto a lo que estamos discutiendo? El problema es precisamente algo de lo que acaba de decir Álvaro. Es que la biopiratería que hacen las grandes multinacionales quede legalizada con que le den unos denarios a las comunidades indígenas. No, aquí el peligro no es que las comunidades indígenas no dejen que se arranque la florecita amarilla. Aquí el peligro es que las multinacionales le den unos denarios a las comunidades indígenas y se saquen la genética, se saquen la biodiversidad y Colombia queda viendo un chispero. Pero ese es el problema de verdad. Ese es el problema que además, como le digo y le repito, está así explícito en el capítulo 16, Protocolo Biodiversidad del TLC. Y nos van a terminar dándole a los indígenas la platica por la florecita y el Estado colombiano se queda viendo un chispero. El gringo ahí. El gringo ahí con el indio. El gringo con el indio, sí. Aurelio utiliza el denarios. Esto hoy en día no es en moneda romana, esto es en dólares, sí señor. Déjeme hacer una aclaración porque me parece que se pudo haber entendido mal. La deforestación y la depredación en la selva amazónica no la hacen los indígenas, ¿no? No, 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 por supuesto que no la hace el narcotráfico. Pero me pareció entenderse la frase porque era como, sí, le entregaron los resguardos indígenas o le reconocieron los resguardos en la Amazonía a los indígenas. Y la frase siguiente es, ¿dónde está la deforestación? ¿Y eso qué quiere decir? No, no, es por la expansión, es por la expansión de la frontera. Es por la minería ilegal y el narcotráfico, ¿no? Justamente, exacto, justamente por la falta de protección de los derechos de las comunidades indígenas. Porque las autoridades indígenas no son capaces, no tienen cómo ejercer control territorial y evitar esa inmensa deforestación. Son las nueve, cuatro minutos. Estás escuchando Blu Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Blu Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio, le ponemos cara a la radio. Blu Radio, la alternativa. Blu Radio, la alternativa. Por parte de la niña. ¿Y qué pasó con esa denuncia, alcaldesa? Esta, obviamente, se tomó, estaba en trámite y al señor, por eso le llegan al local. Y le buscan a través del fiscal que haya un allanamiento, que se le llevan su ropa, lo llevan a la entrevista, si se empieza el proceso. Y hoy, pues, podemos decir que por lo menos, por lo menos tenemos un capturado. Sigan toda esa información en BluRadio.com. En Blu le ponemos cara a la radio. La reforma laboral que llegó a la mitad de su trámite en el Congreso, aprobada en dos debates en la Cámara de Representantes, todavía le queda el camino en el Senado. En Cámara se aprobaron cambios a las reglas para los practicantes del Sena y para los internos de medicina. Cambios que van a girar la manera en la que las empresas se relacionan con quienes inician el mundo laboral. Empecemos con los artículos 22 y 23, que modifican los contratos de trabajo de los estudiantes del Sena, que técnicamente se llaman aprendices, y ordena que reciban un salario. En la fase lectiva, que es la primera fase de la práctica, así la llama el Sena, se les deberá pagar el 60% del salario mínimo, es decir, hoy 780 mil pesos. Y cuando ya son aprendices formalmente, el pago deberá ser del 100% por su práctica, es decir, un millón 300 mil pesos. En todos los casos, las empresas deberán pagarles a los aprendices del Sena las prestaciones sociales, es decir, salud, ARL y pensiones. Eso significa entonces que el contrato de aprendizaje del Sena será ahora un contrato laboral a término fijo. A la escalada de violencia en el departamento del Cauca se suman amenazas de disidentes de la estructura Carlos Patiño a las comunidades cercanas al Cañón del Micay, convocándolas a reuniones en el corregimiento Agua Clara, en el municipio del Tambo. Esto para organizar a zonas y expulsar al ejército de la zona, según Leonardo González, director de Indepaz. Claramente es una grave violación a los derechos humanos e infracción al DIH, ya que pone en peligro a las mismas comunidades al amenazarlos al no asistir a dichas manifestaciones contra la Fuerza Pública. Alias Giovanni, cabecilla de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, habría ordenado un plan pistola contra la Fuerza Pública en el corregimiento del Plateado en el municipio de Argelia, en Cauca. Alias Giovanni también habría ordenado el asesinato de comerciantes y trabajadores a quienes señala de colaborar con la Fuerza Pública. Ser niño o niña en Colombia implica o representa un riesgo alto. Las duras... Nueve de la mañana, siete minutos. A propósito de los indígenas, Felipe, para quienes se acuerdan de los hermanos Mucutuy. Ha pasado un año y cuatro meses de los niños que se perdieron, que estuvieron perdidos en la selva, en el Amazonas, durante más de 40 días. Un año y tantos meses después, hoy Netflix, Felipe, está presentando el nuevo documental, que en realidad es un pedacito de documental, es un pedacito de película, muy bien hecha, con una mano internacional impecable, que le recomiendo, Felipe. Sí. Se llama Los Niños Perdidos, producción de Netflix, que se estrena el 14 de noviembre. Hoy es la presentación en Sociedad. Camila Carvajal. Sí, señor, Néstor, llegó la hora de ver Los Niños Perdidos, la historia inspirada en los hermanitos Mucutuy. Recuerda al país que este fue un accidente aéreo. Se perdieron en la selva el primero de mayo de 2023 y los encontraron 40 días después. Entonces, rescatados ellos con vida, estos hermanitos que lograron sobrevivir de 14, 9, 4 y una bebé de apenas un año. Hay que recordar que se perdieron en la selva 15 días después, encontraron el accidente, encontraron el sitio donde cayó la avioneta y luego los encontraron a ellos. Los Niños Perdidos anuncia esta mañana Netflix en colaboración con no solo el estudio de producción Grain, sino con Caracol Televisión, que está todo listo, que está listo el documental inspirado en esta historia. Los Niños Perdidos se llama, se podrá ver a través de Netflix el 14 de noviembre y acaba de ser presentado, como usted dice, el tráiler. La invitación a ver Los Niños Perdidos es una recopilación de cómo se perdieron, de qué pasó, de qué han contado de sus 40 días en la selva colombiana, del trágico accidente y, claro, de quién hoy es su padrino. El general Pedro Sánchez, recuerde usted, que era el hombre que comandaba el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que lideró la operación para encontrar a los hermanitos Mucutuy. Una selva que no tiene fin. Usted siente el poder que tiene la naturaleza. ¡Ven, ven, ven! Ahora se encuentra una aeronave desaparecida. A bordo están cuatro niños indígenas y su madre. Hay un asuste, una selva espesa, es una selva inhóspita. Y esta es la presentación, Néstor. Estará disponible en esa plataforma a partir del 14 de noviembre para los amantes, no solo del cine, del documental, sino de esta historia que durante 40 días siguió el país minuto a minuto y que ahora llega a Netflix. Muy bien, gracias Camila, son las nueve de la mañana, diez minutos, Felipe, uno de su generación. El gran Joaquín Sabina está anunciando el último vals, que es el nombre de su nuevo disco. Usted es de Sabina, ¿verdad? Sí, muchísimo. Sabina es uno de los... Que viene, entre otras cosas, el año entrante, ¿no? Es que viene a la despedida y presentó anoche, y a mí me parece que los juntó bien, con Joan Manuel Serrat, el español, el catalán legendario. Que no es la primera vez que se juntan. Y con Darín, el legendario actor argentino. Actor argentino. Presentó este, que es el último vals, y esta es la locura de hoy en España, Enrique Rodríguez. No, podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que hoy no se habla de otra cosa aquí en España que de esa canción, que se llama El último vals. El ambiente tiene o dice mucho de esta canción. Joaquín Sabina aparece sentado en lo que parece ser la barra de un bar, y allí va cantando esta canción, que ha compuesto con Leiva, que es uno de sus arreglistas de cabecera, y con el poeta Benjamín Prado. El videoclip está dirigido por un cineasta español, bien conocido acá, Fernando León de Ranoa, y como digo, aparece en un bar. Y frente a él van apareciendo algunos amigos. Y en el caso de Juan Manuel Serrat, no aparece cantando, simplemente aparece su presencia y se toma una copa con él. Pero no solo está Juan Manuel Serrat, está también Ricardo Darín, el actor argentino, cantantes también argentinos como Andrés Calamaro, Ariel Roth, el torero José Tomás, que es íntimo amigo de Joaquín Sabina, el poeta Luis García Montero. Y si se estaban preguntando si hay una cuota colombiana entre los invitados, la hay. El escritor Juan Gabriel Vázquez. Por allí pasan también músicos como Alejo Stivel, el ganador del Oscar Jorge Dressler, y también se puede ver a su pareja Jimena y a las hijas del cantante Carmela y Rocío. Hay que decir que a Joaquín Sabina se le ve físicamente algo más deteriorado que en últimas ocasiones. Y su voz también aparece algo más cascada, si se me permite la expresión. Pero es sin duda alguna hoy una de las canciones más escuchadas y todo el mundo está pendiente de Joaquín Sabina porque hoy lo que ha hecho, o mejor dicho, con el lanzamiento de esta canción, lo que hace es anunciar la puesta a la venta el próximo lunes de las entradas para la gira española. Esa gira de despedida que primero lo llevará por América y luego lo traerá aquí en España, donde recorrerá, pues evidentemente, las principales ciudades del país. Tendrá cuatro fechas, por ejemplo, aquí en Madrid, de la capital de España, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Fue necesario llevar a cabo análisis dentales y genéticos para confirmar la muerte del líder máximo de Hamas. Un día después del asesinato de Yaya Singwar, el gobierno de Estados Unidos presiona a Israel para que alcance un alto al fuego a cambio de la liberación de los rehenes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice que si bien no es el fin de la guerra, puede ser el principio del fin, si jamás depone las armas y devuelve a los rehenes. Confiar es una de las características de la espiritualidad. Las personas que tienen una experiencia espiritual saben abandonarse en las manos de Dios. Saben dejarse llevar por la vida, saben fluir porque descubren que no todo está bajo su control, que no todo lo pueden hacer, que no todo es su responsabilidad y que necesitan estar allí, en las manos de Él, en las manos de quien de alguna manera le da sentido a toda la vida. Es lo que hago con el Oracional del Man está vivo, descubrir que puedo confiar y que puedo creer, que no tengo que vivir de preocupación en preocupación, sino que a veces basta con decir, aquí estoy, tú sabes. El de Sofía Delgado es el asesinato este año número 376 de un niño en nuestro absurdo salvaje país. El asesino de Sofía, como la inmensa mayoría de estos crímenes, era un reincidente, un hombre ya involucrado en una violación hace seis años, pero la justicia a este señor Brian Campo, se llama, lo dejó libre increíblemente por vencimiento de términos, que es la gran vergüenza alrededor de este caso, que no debería sorprender ni a la justicia ni a las autoridades, pero aquí no se sabe absolutamente nada de nadie, no hay seguimiento a los casos. Este señor Brian Campo tiene 32 años, es un violador, es un abusador de menores, pero cuando se sintió atrapado por la policía, decidió matar a Sofía, la niña de 12 años, que había ido a comprarle un champú para su perro a la tienda veterinaria que él tenía en Candelaria, en el Valle del Cauca. La violó y cuando se sintió atrapado, la mató y la escondió en un cañadusal en un corregimiento que se llama Villa Gorgona. Todo en las goteras de Cali, Candelaria queda a 10 minutos de Cali pasando el Puente Juanchito. Encontraron rastros de sangre en la tienda veterinaria, por eso lo capturaron a él y a la esposa de Brian Campos. Él termina confesando el crimen y dice, ella la esposa no tiene nada que ver, quedó en libertad anoche. La envidia siempre es consecuencia de inseguridad, de no tener claro cuáles son los objetivos de la vida. Por eso hoy quisiera invitarte a cuatro cosas. La primera, a reconocerte y a dar gracias por todo lo que eres. La segunda, a estar rodeado de personas que te valoren, de personas que sepan comunicarte fuerza, ánimo. La tercera, saber enfocarte en tus objetivos, en tu proyecto, en lo que tú sabes hacer. Y la cuarta, tener una experiencia espiritual que te permita encontrar el valor sublime de tu vida, para que puedas realizar tu propósito. Ey, tú eres una persona muy valiosa. Ten ánimo, ten fuerza y da lo mejor de ti. No tienes que envidiarle nada a nadie. Tú sabes. En el suroccidente de Colombia, fue el ataque al carro del INPEC. Ya son cuatro muertos. Anoche murió uno de los guardianes, cinco heridos. Estás escuchando Blu Radio y Blu Radio punto com. Nueve de la mañana, diecisiete minutos. Esta mañana, Felipe, la ministra de Justicia, defiende la propuesta del gobierno, que está en la reforma a la justicia, de rebajar las penas por delitos sexuales contra niños y niñas. Y dice la teoría de la ministra, ya la va a escuchar, Felipe, que es mejor que confiesen y que paguen un poquito, o mucho, no el 100%. No, porque las rebajas apenas, digamos, digo apenas, pero puede ser muchas del veinticinco por ciento de la pena, hasta el veinticinco por ciento. El veinticinco por ciento es una... No el cincuenta por ciento. Claro, lo que pasa es que para los demás delitos, la rebaja puede ser del cincuenta por ciento por colaboración. Por esos delitos sería el veinticinco por ciento. ¿Y usted cree que un señor dice, sí, me entrego a la justicia porque no voy a pagar sesenta, sino cuarenta y dos años de cárcel? Pues ahí está la pregunta, Néstor, pero hay un argumento que hay que tener en cuenta, y no estoy diciendo que lo defienda, pero es lo que dicen los fiscales, ¿no? Es lo siguiente, Néstor. Sí. Brian Ocampo, 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 no. Campo. Campo. Brian Ocampo, el asesino. De Sofía. Quedó libre en el dos mil dieciocho por vencimiento de términos. Él ya había violado a una niña. O sea, si Brian hubiese sido condenado, si este criminal hubiera sido condenado en ese momento, no hubiera quedado en libertad y no hubiera reincidido en el delito. No, de acuerdo, es que eso no tiene nada que ver, Ricardo. Pero eso, pero eso no. Sí, porque se vencen los términos. Porque los fiscales, los fiscales, no son suficientes para la cantidad de delitos que están investigando. Ah, y le agrego un punto. Eso no se arregla, Ricardo, bajándole las penas. Bueno, estudiando los argumentos de los fiscales. No, pero no me convence, bajar las penas, este señor confesó. Le agrego algo más. Este señor de Cali ayer confesó, Brian Campo confesó porque lo cogieron, no porque le van a bajar el 20% de las... Pero Felipe tiene razón, Néstor, yo no estoy seguro que este señor vaya a confesar, vaya a admitir el delito en audiencia. No estoy seguro, no sé. No, eso no lo sabemos todavía. Entonces, si este señor no admite el delito, los fiscales... No, pero en la búsqueda de la niña. No, por eso, pero es que ya le dijo, ya lo confesó. Sí, pero tenemos casos cercanos incluso de otros delitos como los de la campaña presidencial, donde una cosa dicen afuera y otra cosa dicen en una audiencia. No, pero este es un violador, este es diferente. Claro, pero lo que le digo es que una cosa... Este es un psicópata, este es un monstruo. Por supuesto, pero Néstor, lo que le digo es, la justicia tiene diferentes etapas. Él admitió que la mató en un interrogatorio ante la policía, pero ante la juez puede decir, no, yo soy inocente, y se defiende en juicio, va a juicio. No, usted me está acomodando la cosa porque él ya confesó el delito, se lo confesó a la policía, dijo el cuerpo está aquí en el cañal. No, Néstor, pero Néstor, tenemos casos, váyase por ejemplo al caso de Mauricio Leal. De Jonier Leal, sí, que al final no aceptó. Jonier Leal confesó ante el juez y luego dijo, no, esa confesión no sirve. Eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo la ministra hoy. Claro, rebajarle no va a incidir en eso. Lo de la ministra es debatible, Néstor, lo que pasa es que si lo ponemos en el contexto de la rabia que tenemos, como decía la gobernadora del Valle, pues uno dice, este gobierno, que cosa, este gobierno, todo al revés. Pero si usted lo pone en un contexto distinto, de golpe no es mala idea. No, Felipe, que no le pase la rabia. No puede haber ninguna contemplación con estos violadores, abusadores. Además con 18 mil casos hay para todos los días rabia. O sea, es que realmente... Sí, es que también las cifras son... El problema es que le estamos atribuyendo todo a las penas y a la justicia. Cuando realmente ese es un tema de la sociedad entera. Ese es un tema de los resortes de todos los colombianos. El problema es de todos, es un problema de sociopatía, no de psicólogos, lo que sea. ¿Y usted cree que se arregla ese problema bajándole la pena al señor Brian Fulanito? No, señor. No, señor, no se arregla. No se arregla, pero si usted le pone cadena perpetua, como se intentó ya y que la corte lo tumbó, como lo hemos comentado, pues tampoco se arregla eso, tampoco lo va a persuadir. Claro, claro, no se arregla ni bajándola ni subiéndola. El problema no es el monto de la pena. Pero es que en este momento a usted le parece que es oportuno decirle al país, mataron a Sofía y vamos a bajarle la pena al asesino de Sofía. Es muy popular y eso lo va a un direccionado seguramente. En este momento es absolutamente impopular y yo creo que el timing de la ministra no es bueno. Tenga en cuenta el argumento. Si en el 18 hubieran condenado a este criminal, Sofía estaría viva, Néstor. Al señor no lo condenó la justicia. Y lo dejaron libre por vencimiento de términos. Claro, la pregunta, por ejemplo, Ricardo, sería en ese caso que usted está mencionando, si el incentivo de la rebaja de la pena hubiera llevado a que este criminal hubiera colaborado con la justicia. Y la respuesta es no. Estos personajes que cometen estos delitos no están pensando en el monto de la pena, ni tienen el incentivo de la rebaja, ni el miedo al aumento. La pena no forma parte de los cálculos que ellos hacen cuando cometen este tipo de conductas. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los delincuentes que cometen delitos contra la propiedad, que lo que hacen es un típico cálculo racional de cuál es el riesgo y cuál es el beneficio. Bueno, me meten unos años a la cárcel, pero me quedo con un botín. La economía del delito. Pues veo a ver qué pasa, pero eso no pasa con el delito sexual y ahí es donde me parece que hay un enorme error de quienes creen que dando incentivos, porque en este caso, ¿para qué serviría el incentivo? Para que ese señor en el 2018 hubiera dicho, bueno, está bien, acepto los cargos y rebájeme en la pena. Eso nunca hubiera pasado. Yo quiero escuchar usted a la ministra de Justicia, que hace algunos minutos da una declaración diciendo esto, que la manera de que asuman la responsabilidad es para evitar impunidad. Es decir, si usted le baja la pena, de pronto el señor confiesa. Desde el Ministerio de Justicia. A esta hora, Cristian Correa. Hola, Néstor. Sí, la tesis que tiene la ministra de Justicia, Ángela María Huitrago, es que en muchos de los casos los fiscales no encuentran la forma de evidenciar y de presentar las pruebas para declarar culpables a los que están acusados de estos delitos de abuso contra menores y lo que busca, según ella, con esta medida y con esta propuesta más bien en la reforma a la justicia es que al hacerse la confesión no quede impunidad o no quede ni en impunidad, más bien en estos casos que, según ella, siempre se encuentran como esta piedra en el zapato porque es muy difícil encontrar las pruebas y por lo mismo se retrasan los procesos en las fiscalías. La ministra, además, afirma que esta propuesta, que esa medida más bien estaba amparada bajo la ley de la protección de menores y por lo que después de que hayan sido acusados no podrían tener más beneficios como nuevas reducciones de penas o como salidas temporales. Pero la ley lo que dice es, no van a tener beneficios. Lo único que se quiere es que la persona asuma su responsabilidad para que no haya impunidad. Y desde ese punto de vista, las personas que aceptan los cargos solamente van a tener una rebaja. Una rebaja, pero la pena mínima son 14 años. Por lo tanto, una persona va a estar, si lo que nosotros decimos, acepta cargos, por lo menos 14 años de la pena. ¿Qué está pasando ahora según las cifras de Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia? Que estos casos están llegando a la impunidad por falta de prueba. Y entonces la reflexión desde los que manejan la aplicación de la política penal en Colombia, Fiscalía y Corte Suprema de Justicia, es que sobre esto... Néstor, mire, además la ministra de Justicia habló sobre el ataque ayer al vehículo del INPEC en el Cauca frente a la posibilidad de que uno de los asesinados, un importante delincuente del Valle del Cauca, dice que prefiere dejar que la Fiscalía sea quien entregue los resultados de esas investigaciones. Muy bien, gracias. Cristian, desde el Ministerio de Justicia, nueve de la mañana, 26 minutos. Felipe, ahora le pregunto. ¿Usted cree que si hubiese rebaja de penas cuando este señor fue cogido, Spina, que esta es su tesis? En el 2018. Este Brian. Sí. Si le hubieran dicho, no hay 60 años de cárcel, sino 40, ¿él hubiera confesado? No, se va a juicio. Depende, depende de las pruebas que tenga la Fiscalía y eso es un hecho recurrente. Si la ministra dice, Felipe, la mejor manera de que haya justicia es que confiese porque no hay pruebas. ¿Alguien confiesa cuando no hay pruebas? Pues evidentemente yo me iría para juicio. Pues Felipe, si las pruebas que tiene la Fiscalía... Si no hay pruebas de que usted se robó el banco, pues usted ¿por qué habría de confesar que se robó el banco? No, por eso. Si no hay pruebas de que el Brian violó... Si usted no tiene las pruebas contundentes, y eso coincide yo con Héctor, esto no va a disuadir al violador de no violar, Néstor. No, esto es una confesión con el mayor respeto por la ministra, una confesión de la mayor incompetencia e incapacidad de los fiscales, de los investigadores... Puede ser de la justicia. De la justicia, porque la ministra dice que es una salida a la impunidad, entonces el resultado y la traducción es, la justicia ha sido incapaz de poder llevar a juicio y de poder lograr sentencias contra violadores de menores de edad. Escucho, Felipe, escucho opiniones sobre la tesis de la ministra de Justicia, de que a estos violadores hay que darles para que haya un poquito de justicia. Lo que pasa es que... Felipe, si a uno lo apuran un poquito, usted que dice, es mejor que paguen 40 años de cárcel efectivos o 60 improbables. Yo diría que sí. Pero es que con 40, la respuesta es que no hay garantía, no hay garantía. Es que eso, Néstor, el punto, Néstor, es que si la fiscalía no tiene las pruebas para hacer a la persona, para lograr la confesión de la persona, usted puede rebajarles penas, todo lo que quiera, pero si el acusado se da cuenta que la fiscalía no tiene ninguna prueba contra él, Y generalmente la violación de un niño, imagínese, Néstor, es un caso de que no hay testigos. Y ahí estamos buscando el abogado río arriba, yo creo, Néstor. Estamos buscando las llaves donde hay luz y donde se perdieron. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Primero, asegurarse que las penas que imponen los jueces realmente se cumplen y no se aplican los subrogados penales exagerados, donde la persona termina pagando 3 o 4 años de pena privativa de la libertad y luego termina en domiciliaria, que ya lo hemos discutido en días recientes, que no es para nada privativa la libertad, el caso de alias Pichi. Y segundo, fortalecer los mecanismos de investigación criminal. ¿Para qué? Para que la fiscalía realmente tenga los elementos técnicos para decirle a los acusados, tenemos pruebas contra usted. Ahora sí está dispuesto a someterse a una prebaja de penas. Es que terminan confesando es cuando los cogen y cuando dicen, tenemos todas las evidencias. Y entonces ahí es que el señor Brian Fulanito cantó ayer cuando ya se vio, pero no cantó porque lo cogieran antes, cantó porque lo cogieron y porque le dijeron, tenemos las pruebas y tenemos la sangre y tenemos los videos y tenemos todas las pruebas de que usted violó y mató a Sofía. Néstor, mire, las tres ramas que administran la justicia penal, grandes juristas que además estoy seguro son padres de niños y ven con igual preocupación y dolor e indignación lo que está pasando con Sofía, como lo vemos todos los que somos padres, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Chaverra, la ministra de Justicia, la fiscal general, todos padres, todos con la misma intención y todos además con una diferencia de los que hemos opinado aquí, que son administradores de justicia. Ellos diariamente ven cómo salen libres los presos, los bandidos, porque no tienen pruebas. Son ellos los que diariamente ven casos donde la justicia es incapaz porque hemos construido un sistema de justicia penal pasado y que es impopular. De acuerdo, Ernesto. ¿Y qué arregla ofrecerles a los delincuentes una rebaja de pena? Ellos nos están diciendo que sí lo arregla. Ellos que administran la justicia, ellos que día a día están ahí... No lo arreglan. Es que, ¿qué? Pero dígame, no lo que dicen ellos. Néstor, ¿por qué no le creemos a los que saben de esto y a los que administran la justicia? Es que no es una idea de Petro. Esto lo está diciendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que sabemos que es el afrocolombiano conservador como lo han tratado de... No, no, afrocolombiano no. Negro conservador fue como le dijo el presidente. Listo, negro conservador. No se trata de creerles o no, Luis Ernesto. Lo que pasa es que están equivocados. Claro que se trata de creerles. Claro que se trata de creerles a los que administran la justicia diariamente. Están contradiciendo los estudios de la criminología, Luis Ernesto. Pero usted, entonces sabe... Yo le insisto, mire, aquí hay dos elementos cruciales. Los elementos cruciales en la discusión. Dígame, dígame. No, pero es que, digamos, yo creo que los de criminología saben también el señor Chávera, la señora fiscal, la señora ministra de Justicia, yo creo que saben bastante más de criminología que todos los que opinamos. Pero Luis Ernesto, mire... Y además creo que tienen exactamente la misma intención que tenemos... Permíteme concluyo, Héctor. Tienen exactamente la misma intención que nosotros y es que los desgraciados que cometen este tipo de delitos paguen la pena. Ellos quieren exactamente lo mismo, pero como administran la justicia... Yo no dudo ni de la buena fe, ni de los conocimientos de la fiscal, de la ministra y del presidente de la Corte, de todos los cuales tengo la mejor impresión. Pero me parece que aquí, insisto, hay dos errores. El primero es que estos beneficios están dados para desbaratar bandas criminales, no para otorgar beneficios en delitos individuales, porque en los delitos individuales pasa lo que dijo Daniel, que es, si el señor... si hay unas pruebas súper contundentes, el señor dice, bueno, me allano. En ese momento, en ese momento su aporte para el beneficio de la justicia es innecesario, porque si ya la justicia tiene las pruebas para condenarlo, no se necesita el aporte del señor. Y entonces su caso ya no va a quedar en impunidad si es que tienen las pruebas en su contra. Cuando no las tienen, el señor del delito individual no aporta verdad a la investigación. No la aporta porque no tiene ningún incentivo para hacerlo tal como lo describió Daniel. Porque el señor, si no me han cogido, pues entonces sigan buscando las pruebas a ver. Y cuando las consigan, volvemos a hablar. Eso es lo primero. Y lo segundo, insisto, es muy importante, y eso sí sería, me encantaría oír la opinión de la fiscal y de la ministra y del doctor Chaverra, es los delincuentes de delitos sexuales no tienen la misma lógica ni responden a los mismos incentivos de los delincuentes de delitos contra la propiedad. Son muy distintos y le están aplicando la misma lógica. Me dice un psicólogo que un violador lo es por un delito sexual, pero también por un problema psicológico irrefrenable, es la expresión que él utiliza. Quiere decir que no se puede controlar. Y no son resocializables. No, Néstor, yo no recurro a la criminalística, ni recurro a la típica pública, bueno, o criminología, o la criminalística, si cojo el crimen con la estadística. Pero, Néstor, yo sí creo una sola cosa. La sociedad no quiere ver a esos sujetos en la calle. Pónganlo lo que los quiera. O sea, sacarlos de circulación. Yo, la fórmula que quiera, con lo que le quieran meter, pitar y poner, salen de circulación. Es que no es posible que sigan circulando esas personas. Son un atentado contra la sociedad. Bajo qué técnica, bajo qué ley, bajo qué estadística, bajo qué principio criminológico, no lo sé. Pero yo creo que sí debemos unirnos en torno a una cosa. Salen de circulación. No los queremos entre nosotros. No los queremos entre nosotros. Voy a meter esa frase, los sacos de circulación, Felipe. Entre otras cosas, porque si no es renunciar y conformarnos con que el Estado no puede capturarlos. Y desconocer también todos los agravantes que surgieron cuando el caso de Juliana Zamboní, por ejemplo. Y allá está su depredador en la cárcel. En la cárcel de Valledupar de alta seguridad. Imagínense, ¿cómo se llama el de Juliana Zamboní? Rafael Uribe Noguera. Bueno, imagínense. 51 años, 10 meses de cárcel. Y le vamos a rebajar la pena al señor de Juliana Zamboní. Es que tenemos memoria cortica también. No, no, no. Lo que pasa es que en ese caso, pues lamentablemente tan doloroso, se lograron encontrar los elementos para llevarlo a la condena. Y no hubo colaboración por parte de él. 9 de la mañana, 34 minutos. Quien quiera opinar, los estoy leyendo. Estamos en el canal de YouTube. Estamos en plataformas, en redes sociales. Acompañándolos esta soleada mañana de viernes. Me cuenta, la cuenta Blue Radio Comic, cuenta Néstor Morales, señor. El índice de impunidad en este caso, en ese tipo de delitos, es de más del 90%. Claro, porque no los cohen, pero el problema es que no los cohen. La reforma laboral que llegó a la mitad de su trámite en el Congreso, aprobada en dos debates en la Cámara de Representantes, todavía le queda el camino en el Senado. En Cámara, se aprobaron cambios a las reglas para los practicantes del Sena y para los internos de medicina. Cambios que van a girar la manera en la que las empresas se relacionan con quienes inician el mundo laboral. Empecemos con los artículos 22 y 23, que modifican los contratos de trabajo de los estudiantes del Sena, que técnicamente se llaman aprendices, y ordena que reciban un salario. En la fase lectiva, que es la primera fase de la práctica, así la llama el Sena, se les deberá pagar el 60% del salario mínimo, es decir, hoy 780 mil pesos. Y cuando ya son aprendices formalmente, el pago deberá ser del 100% por su práctica, es decir, 1 millón 300 mil pesos. En todos los casos, las empresas deberán pagarles a los aprendices del Sena las prestaciones sociales, es decir, salud, ARL y pensiones. Eso significa entonces que el contrato de aprendizaje del Sena será ahora un contrato laboral a término fijo. A la escalada de violencia en el departamento del Cauca se suman amenazas de disidentes de la estructura Carlos Patiño a las comunidades cercanas al Cañón del Micay, convocándolas a reuniones en el corregimiento Agua Clara, en el municipio del Tambo. Esto para organizar a zonas y expulsar al ejército de la zona, según Leonardo González, director de Indepaz. Claramente es una grave violación a los derechos humanos e infracción al DIH, ya que pone en peligro a las mismas comunidades al amenazarlos al no asistir a dichas manifestaciones contra la Fuerza Pública. Alias Giovanni, cabecilla de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, habría ordenado un plan pistola contra la Fuerza Pública en el corregimiento del Plateado en el municipio de Argelia, en Cauca. Alias Giovanni también habría ordenado el asesinato de comerciantes y trabajadores a quienes señala de colaborar con la Fuerza Pública. Ser niño o niña en Colombia implica o representa un riesgo alto. Las duras y odiosas cifras no mienten. Este año, 376 niños han sido asesinados y no es casualidad que el Valle del Cauca, donde fue asesinada Sofía Delgado, esté dentro de los departamentos más violentos e inseguros para los niños con 86 casos registrados solo este año. Antes del crimen de Sofía, el país se había conmocionado hace apenas unos meses con el horroroso crimen de Michelle Dayana, también en esa región del país. Pero viendo el panorama completo, los niños están sufriendo todo tipo de violencias. Entre enero y agosto de este año, Medicina Legal ha atendido 5,838 niños víctimas de violencia intrafamiliar y a más de 11,000 casos de abuso sexual. Ya son las 9.39. A esta hora, la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Así, con locura total, explotó el narrador con el gol del colombiano John Arias para sellar la victoria del Fluminense. Fue dos goles por cero frente al Flamengo en el Clásico de Río de Janeiro. En el Maracaná, Arias fue la figura. Y destacan que jugó el martes con Colombia en las eliminatorias y en la noche de jueves se vistió con los colores del flu para sumar una nueva victoria. John Arias. Hablando en portugués, explica el valor de su gol, pero también de la victoria. Ese objetivo y del objetivo que habla puntualmente es alejarse de la zona del descenso. Con el colombiano y el gol del motorcito Arias, este triunfo al Fluminense le permite salir temporalmente de esa zona. Llega a 33 puntos y es decimoquinto en el campeonato en el Brasileirao. Vuelve bailar a la ejecución, Linda Caicedo. 81 de partida, Linda Caicedo provocó el penalti. Linda Caicedo para ejecutar. Va Linda, pierna derecha, Linda Caicedo le pega. Y no falla, Linda, un cobro de pena máxima. Pelota arriba con fortaleza al palo de la mano derecha para que la crack colombiana marcara de penalti el 4 por 0 del Real Madrid frente al Celtic de Escocia en Liga de Campeones Femenina. En la Champions, Linda fue clave. Hizo la jugada y el pase gol del 1 por 0. Y cerró con el cuarto gol del equipo español. Ramírez, su primer toque está en el palo. Va a pasar a la marca, va a bajar. ¡Cierto, eso es la penalti! El refugiado tomó un minuto, pero apuntó al spot. Ramírez ha ganado a la defensa. Sí, y en Países Bajos, así relataron la falta sobre la colombiana Mayra Ramírez. Para el penalti que selló el triunfo, tres goles por uno del Chelsea, el de Inglaterra, frente al Twenti, en territorio neerlandés. Mayra no marcó, pero sí fue determinante. Dos caras colombianas, dos figuras en los principales clubes femeninos de Europa. Y a propósito de fútbol femenino, nos vamos a República Dominicana. Mañana jugará Colombia, su segundo partido en el Mundial Sub-17 de la FIFA. Juan Camilo Vargas nos tiene los detalles. Juanca, hola. Richie, a esta hora termina el entrenamiento. Único entrenamiento de la selección Colombia Femenina Sub-17, antes del juego frente a los Estados Unidos, por la segunda fecha de este Mundial Femenino que se juega en República Dominicana. Le digo, único entrenamiento con grupo completo, porque ayer las jugadoras que sumaron pocos minutos, o las que no jugaron frente a Corea, sí tuvieron trabajo de campo en la sede del Club Atlético Pantoja, mientras que las que fueron titulares, las que jugaron la mayor parte de los minutos, hicieron nada más trabajo de fortalecimiento, prevención y recuperación en el gimnasio del hotel de concentración. Hace instantes pudimos hablar con el profe Paniagua, que analizó de esta manera el partido frente a las norteamericanas. Yo veo en Estados Unidos que es una potencia mundial, con una estructura muy grande, y yo creo que ellas en lo físico no sufrieron contra España. Yo veo en este rival, que es un rival de mucho cuidado, muy rápido arriba, que no le podemos regalar espacios. Partido que será a las 6 de la tarde hora colombiana, al igual que el partido anterior. Antes de ese juego, Corea y España se enfrentarán también por este grupo. Recuerde que España venció 3 a 1 a Estados Unidos, y es la que lidera la zona. Una victoria para Colombia caería muy bien, pensando en la clasificación, y más contra un rival, que sabe que si pierde ya sería su segunda derrota, como los Estados Unidos, y prácticamente le estaría diciendo adiós a esta Copa Mundial. Gracias, Juan Camilo. Mañana Colombia, Estados Unidos, desde las 5 y 30 de la tarde, por la señal del gol Caracol. Pausa y hablamos de los triunfos de América y Bucaramanga por Copa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Por favor, ha rechazado por la crisis que además tiene hoy el sistema. En la Copa Colombia, clásico Vallecaucano y alegría americana. La Mechita, con dos goles de Dubán Vergara, ganó 2 por 0 al Deportivo Cali en el juego de ida de la Copa. El técnico Jorge Polilla da Silva analizó el triunfo escarlata. Felices, lógicamente, por la victoria. Siempre los clásicos hay que tratar de ganarlos. Y mucho más este que jugábamos de local, que la gente nos acompañó como siempre, pero había una fiesta en el estadio muy linda. Fue fiesta americana, mientras que para Sergio Herrera, técnico del Cali, aún queda una batalla para buscar la hazaña de la remontada. Vi un Cali dispuesto a jugar, intentando jugar. En muchos pasajes del partido lo consiguió. Nos faltó claridad en el último cuarto de cancha. Ser más claro, más preciso. El Cali, por un cupo, a la semifinal de la Copa Colombia, se jugará en el estadio de Palma Seca. En otra de las llaves de cuartos, Atlético Bucaramanga ganó en casa del Deportivo Pasto. El Leopardo caía 1 por 0. Empató con gol de Fabri Castro. Y luego, un autogol de Carabalí sentenció el triunfo Búcaro. Rafael, dúdame el y su visión del triunfo. Sabíamos que el partido lo jugábamos en 180 minutos y que hoy, aquí en condición de visitante, debíamos estar siempre pendiente del juego en profundidad. Creo que no ha sido de los mejores partidos a nivel colectivo, a nivel de ataque. El próximo jueves, Bucaramanga y Pasto definen otro semifinalista en el Estadio Américo Montanini. Le basta con la primera, buen servicio abierto. Carlos Alcaraz se lleva la victoria ante Rafa Nadal, doble 6-3. Victoria de Alcaraz sobre Nadal. Triunfo del joven fenómeno sobre la leyenda del tenis mundial en el Six Kings Slam, que se juega en Arabia Saudita. Alcaraz ganó en dos sets con parciales 6-3, 6-3. En el último duelo entre las dos raquetas españolas. Recordemos que Rafa Nadal se despedirá del tenis profesional en la próxima Copa Davis. Con la victoria, Carlos Alcaraz se medirá en la finalísima de este Six Kings Slam al italiano Yannick Sinner, quien dejó en el camino al serbio Novak Djokovic. Con tenis, a las 9 y 45 de la mañana, cerramos la información deportiva en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Arroba Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio. Le ponemos cara a la radio. Blue Radio. La alternativa. Si nada extraordinario ocurre, esta mañana la registraduría adjudicará mediante convocatoria pública un contrato por un valor cercano a los 40 mil millones de pesos para adelantar dos procesos electorales que se van a realizar en las próximas semanas al consorcio Disproel, del que forma parte la firma Thomas Gregan Sons. Este contrato se ha convertido en uno de los asuntos que ha producido críticas del gobierno del presidente Gustavo Petro, principalmente por medio del SAR anticorrupción de su gobierno, Andrés Hidárraga, quien considera que el proceso no ha sido transparente, argumentando que Thomas Gregan Sons se gana casi la totalidad de las convocatorias de la registraduría, levantando un manto de dudas sobre esa firma. Es un contrato que no es muy grande, pero que tiene, como ya les voy a explicar, un telón de fondo que es serio. Se trata de una convocatoria para adelantar dos elecciones atípicas. El 17 de noviembre, elecciones para juntas administradoras locales en algunos municipios, y el 24 de noviembre, ambos domingos, para definir áreas metropolitanas en el sur del país, en Caquetá, y en el Valle del Cauca. Lo que dice la registraduría sobre este contrato es que el único consorcio que se presentó a esta convocatoria fue Disproel, conformado, además de Thomas Gregan Sons, por el grupo ASD y la compañía colombiana de seguridad Transbank. Fue necesario llevar a cabo análisis dentales y genéticos para confirmar la muerte del líder máximo de Hamas. Un día después del asesinato de Yaya Zingwar, el gobierno de Estados Unidos presiona a Israel para que alcance un alto al fuego a cambio de la liberación de los rehenes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice que si bien no es el fin de la guerra, puede ser el principio del fin si Hamas depone las armas y devuelve a los rehenes. Confiar es una de las características de la espiritualidad. Las personas que tienen una experiencia espiritual saben abandonarse en las manos de Dios, saben dejarse llevar por la vida, saben fluir, porque descubren que no todo está bajo su control, que no todo lo pueden hacer, que no todo es su responsabilidad y que necesitan estar allí, en las manos de Él, en las manos de quien de alguna manera le da sentido a toda la vida. Es lo que hago con el Oracional del Man Está Vivo, descubrir que puedo confiar y que puedo creer, que no tengo que vivir de preocupación en preocupación, sino que a veces basta con decir, aquí estoy, tú sabes. El de Sofía Delgado es el asesinato este año número 376 de un niño en nuestro absurdo salvaje país. El asesino de Sofía, como la inmensa mayoría de estos crímenes, era un reincidente, un hombre ya involucrado en una violación hace seis años, pero la justicia, a este señor Brian Campo se llama, lo dejó libre increíblemente por vencimiento de términos, que es la gran vergüenza alrededor de este caso, que no debería sorprender ni a la justicia, ni a las autoridades, pero aquí no se sabe absolutamente nada de nadie, no hay seguimiento a los casos. Este señor Brian Campo tiene 32 años, es un violador, es un abusador de menores, pero cuando se sintió atrapado por la policía, decidió matar a Sofía, la niña de 12 años, que había ido a comprarle un champú para su perro a la tienda veterinaria que él tenía en Candelaria, en el Valle del Cauca. La violó y cuando se sintió atrapado, la mató y la escondió en un cañadusal en un corregimiento que se llama Villa Gorgona. Todo en las goteras de Cali, Candelaria queda. Si acaba de llegar a Blu Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. 9.49 minutos. Atención, la registraduría acaba de adjudicar el contrato de la licitación, la que no quería el presidente Gustavo Petro. Esta es una licitación de logística preelectoral de 41 mil millones de pesos, y no quería porque había un único oferente, consorcio en el que participaba la firma Thomas Gregan Sons, que es con la que el presidente Petro tiene casada pelea desde hace ya año y medio. Esto no tiene que ver con las elecciones presidenciales del 26, esto es para dos procesos electorales que se van a realizar en noviembre, Néstor. 17 de noviembre, una elección de juntas administradoras locales, 24 de noviembre, áreas metropolitanas del Valle y de Caquetá. Claro, pero el presidente Petro lo convirtió en una batalla casi personal, metiéndose diciendo no adjudiquen a nada que tenga que ver Thomas Gregan Sons. Ahora pregúntese por otro lado, él en el gobierno, en la Cancillería Petro, ¿con quién es la contratación de pasaportes? Todavía con Thomas Gregan Sons, porque no han podido encontrar un mejor oferente. En la registraduría a esta hora, Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Se trata de la adjudicación por 41.017 millones de pesos. Ese es el valor del contrato que acaba de ser adjudicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil a la Unión Temporal Disproel 2024, que, como decíamos, esta mañana está conformado por el grupo ASD, la compañía de seguridad Transbank y el consorcio Thomas Gregan Sons. Este contrato, que había sido fuertemente criticado por el presidente Gustavo Petro, que decía que no había garantías para los oferentes, que incluso llevó a un cruce de cartas entre el secretario de Transparencia Andrés Hidárraga y el registrador Hernán Penagos, llevó incluso a que la registraduría flexibilizara los requisitos para la participación de diferentes oferentes y también la participación de empresas internacionales en este contrato, que podría ser un contrato directo precisamente por lo corto que es el tiempo para la realización de estos dos procesos electorales, como mencionaba Ricardo. Pero al final solo se presentó la Unión Temporal Disproel, solo se presentó ese consorcio que, como les digo, hace parte Thomas Gregan Sons y esta mañana, hacia las nueve de la mañana, fue adjudicado finalmente este contrato para la realización de estos dos procesos electorales, uno para juntas administradoras locales y el otro para la realización de dos conformaciones de áreas metropolitanas. El registrador incluso insistió mucho en que se pidió la presencia de la Procuraduría y un delegado de esta entidad hizo parte de la audiencia de adjudicación, según ellos, para garantizar la total transparencia de este proceso de contratación, Néstor. Nueve de la mañana, gracias Andrés. Nueve de la mañana, 52 minutos. Y atención, Felipe, abrió sus puertas esta mañana el Centro de la Felicidad, el CEPE, el de la calle 82, ahí al lado del Centro Andino. Ese sitio que quedó, digo, espectacular, Felipe, ya está funcionando. La gente, si usted quiere ir, usted que es vecino de la zona, tiene que inscribirse primero. Se inscribe. Ese dato sí es fundamental. Sí, Felipe, no vaya a llegar, no vaya a llegar hoy, diciendo yo quiero nadar aquí. Yo quiero llegar allá. Eso sería un tranconzazo. No, Felipe. Tu multo. Este es el primer paso, pero me imagino que en algún momento esto tiene que ser abierto al público. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, ya ha inaugurado, ya ha presentado a la ciudad el Centro Felicidad Chapinero en Bogotá, que tuvo una inversión de 105 mil millones de pesos. Comenzó a funcionar, abrió sus puertas. Quienes nos acompañan en el canal de YouTube pueden verlo. Se requiere, como ha explicado la alcaldía en la inauguración de este centro, pues que la gente se apropie del espacio que tiene. Capacidad para eventos deportivos, culturales, exposiciones. Hay un auditorio de unas 400 sillas numeradas, una piscina semiolímpica, dos piscinas recreativas, un teatro urbano abierto para presentaciones al aire libre, pero también un gimnasio, una ludoteca, una sala infantil, también una sala de laboratorio y creatividad, que es el lugar para enseñar y aprender de ciencia y tecnología, una biblioteca con espacios de lectura y consulta y un espacio de investigación y estudio. Tiene también restaurantes, tres cafeterías y allí podrá llegar la gente a conocer este, el Centro de la Felicidad de Chapinero, en la calle 82. Está ubicado, Néstor, en la carrera 11 con calle 82, allí en donde hay en total 57 espacios especiales pensados para que la gente pueda llegar y apropiarse de ellos. Y este es el lugar que desde hoy está abierto en Bogotá. Firma de arquitectos, Felipe, que usted la debe tener en su radar. Firma de arquitectos que construyó el Centro de la Felicidad. Se llama Alejandro Rogelis Arquitectura. Una firma relativamente joven entre los muy buenos arquitectos que tiene Colombia. Pues este edificio es de una belleza. No, Felipe, yo le digo, yo estoy realmente en modo descrestado. No, el edificio, pues por lo que hemos visto, pues las imágenes que es de un diseño y es de una modernidad y de una belleza. Es decir, eso ni el sector privado, ¿no? Las escaleras que están por fuera, Néstor, llaman la atención. Realmente el edificio es impactante. Lo de afuera y lo de adentro. Lo de afuera, por dentro no lo conozco. Estuve hace una semana por allí en el Andino y pasé y me llamó la atención el edificio por lo bonito de su arquitectura, por lo llamativo e imponente que se ven esas escaleras en la parte exterior. Arquitecto Rogelis, Manuel Alejandro Rogelis. Arquitecto, buenos días. Buenos días, Néstor. Felicitaciones. Muchas gracias. No tengo el gusto de conocerlo a usted, no tengo el gusto de conocer su estudio de arquitectura, pero lo único que le puedo decir es, eso quedó muy bien hecho, quedó maravilloso. ¿De dónde salió usted, arquitecto? Yo soy arquitecto de la Universidad Piloto y mi estudio lo fundé hace ya 17 años, en el año 2007, más o menos. Tengo la oficina ahí muy cerca del Centro de Felicidad, lo cual fue una fortuna porque podía ir todos los días a revisar directamente la obra y, bueno, cuidar que todos los detalles hicieran lo mejor posible, y eso es muy importante para poder lograr el resultado que obtuvimos. ¿Y usted en su carrera como arquitecto había hecho algo parecido? No, este es el primer edificio público que hago, esto fue un encargo que obtuve por concurso público organizado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos en el año 2019. La Secretaría de Cultura y la Sociedad Colombiana de Arquitectos hicieron un concurso para elegir el diseño de este proyecto, entonces, bueno, yo ya había hecho algunos concursos, entonces participamos en este y lo ganamos. ¿Y a quién le ganó? ¿A todos? Se presentaron bastantes estudios de firmas nacionales, muy reconocidas, y varios, fueron 43 firmas en ese momento que se presentaron. Sí, yo tengo en mi cabeza los nombres de algunos de los legendarios arquitectos que hemos tenido en Colombia, y en Colombia hemos, Felipe, tenido arquitectos realmente buenos. El maestro Rogelio Salmona, imagínese usted. No, claro, pero el maestro Salmona era fundamentalmente un urbanista, fue el hombre que aportó el ladrillo. ¿Arquitectos como, por ejemplo, Guillermo Bermúdez? Samper, Bermúdez, Masanti, un largo etcétera de arquitectos, por eso quiero saludar que haya un arquitecto que está dando, mejor dicho, este arquitecto Rogelis, este es su grado como uno de los grandes en Colombia. Ay, muchas gracias, Néstor. Pues mira, este es un proyecto que nace de pensar como el sentido del contexto en el que está ubicado. Cuando sale el concurso público, digamos, la primera pregunta que yo me hago es como entender cómo debía ser una actuación pública en ese lugar, ¿no? Es un lugar que se caracteriza, o se dice que es un lugar muy exclusivo de Bogotá, ¿cierto? Y se va a hacer una actuación pública. Entonces, cómo darle sentido a esa actuación pública fue como lo que más me, digamos, que me hacía pensar cómo pensar cómo el proyecto debía ser. Entonces, como que la idea con la que me presenté fue, en el contexto más exclusivo de Bogotá, el lugar más incluyente, el edificio más incluyente y más inclusivo, que sea capaz de convertirse en un símbolo de inclusión, en un símbolo del poder de la actuación pública, en un contexto en el que la población flotante es más alta que la población residente. Entonces, realmente es un sitio en el que todos los ciudadanos de Bogotá, o muchos ciudadanos de Bogotá, van a visitarlo, a trabajar, a las universidades, a recrearse y demás. Entonces, eso lo hacía interesante porque realmente su escala era metropolitana, de impacto metropolitano. Quedó más desprestado con esta explicación. Y la figura, como fue creado el Centro de la Felicidad, ¿es para que cualquier persona vaya allí y lo use? Así es, ese es el planteamiento, digamos, muy contundente del proyecto. Por eso yo lo planteo como un proyecto que se acerca más al urbanismo que a la arquitectura. O sea, lo pensé sobre las lógicas del urbanismo. Y me refiero a que, por ejemplo, si tú piensas un edificio convencional de arquitectura, pues tú entras a una recepción, te registras carnet, demás, subes por unos ascensores. Es como una lógica muy funcional. Pero cuando piensas en un proyecto pensado desde el urbanismo, piensas más como una plaza, como una plaza o como un parque o como una alameda o como un sendero peatonal. Y está inspirado más en esa estructura urbana que tiene este sector en lugares como el Parque El Virrey, como el Parque La 93, como las alamedas de La 92, como la Zona T, como esos lugares donde nos encontramos como iguales, ¿no? La plazoleta del Carulla y esas distintas posibilidades que puedes hacer en el espacio público en el que te sientes que somos realmente parte de todos. Y es como el lugar de la diferencia en el que todos podemos hacer parte y expresarnos. Entonces, por eso lo que hice fue en vertical reproducir esos elementos urbanos. Entonces, te encuentras plazas, te encuentras parques, te encuentras senderos arbolados. Es como si la ciudad se proyectara en vertical. Sí, arquitecto, ¿cómo va a funcionar ese edificio más incluyente, ese espacio de felicidad en Bogotá? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién puede ir? ¿Cómo se llega y cómo se accede a los beneficios? Pues mira, estas preguntas son, digamos, muy técnicas del manejo ya administrativo del edificio, que está a cargo de la Secretaría de Cultura, y hay un gerente general del proyecto, Luis Armando Soto, que es el gerente general, digamos que yo estos temas no te podría responder específicamente, ¿cierto? Claro, claro, arquitecto. Pero sí, bueno, frente al tema de los deportes, ¿cómo se ingenió usted tener allí en esa megaestructura, esta mezcla cultural, deportiva? ¿Qué van a encontrar los bogotanos y los visitantes que quieran practicar deporte en este centro, felicidad? Mira, el proyecto también está hilado, ya, digamos que si bien desde, por hacer un resumen, si bien desde afuera yo lo que quería comunicar era inclusión, por eso las escaleras afuera, por eso tú te encuentras en toda la esquina unos ascensores panorámicos, que también son un símbolo de la inclusión universal para movilidad reducida a cualquier, entonces puedes subir, digamos, por cualquier, por los ascensores panorámicos o por las escaleras, entonces la forma del edificio que ustedes ven, realmente lo que es, es un símbolo que comunica que la gente pueda entrar, pero por dentro, cada por dentro, está pensado como cinco grandes estaciones, que yo las, digamos que las concebí como cinco grandes ágoras, pensando en el ágora como esa alusión a lo que era el concepto griego del ágora, del encuentro, sí, el concepto griego de la construcción de comunidad, ¿cierto? Ese espacio donde podía confluir la ciudadanía y donde se construía comunidad a partir de la oralidad, de podernos escuchar, de podernos vernos, entonces, son cinco grandes ágoras, cinco grandes estaciones, que yo les llamo a la primera plaza cultural teatro urbano, es como el corazón del proyecto, que es una plaza rehundida, que está rodeada de aulas para prácticas, entonces lo que es la trasescena, digamos, de un teatro, aquí se convierte en aulas de creación artística para música, para danza, para artes plásticas, para artes audiovisuales, esas aulas están en el nivel menos uno, rodean el escenario, que es la escena, y esa escena se comunica con una gradería.